Buga no puede ser una excepción, entonces siempre a pesar de que es un hospital privado pero que nos sirve a los públicos, está en la red nuestra, en la red de los públicos, pues por eso nosotros también apoyamos financieramente este hospital. Así que hoy venimos a traerle 1.500 millones de pesos, que son sesiones de EPS para poder dárselos y que alivien un poquito la crisis. Así lo manifestó la gobernadora Dilian Francisca Toro en un recorrido por el centro del departamento donde ratificó el esfuerzo desde el gobierno departamental con la red de salud. En el hospital San José de Buga, sus trabajadores y directivas reconocieron el valor de los aportes que llegan para fortalecer su operación y la atención de los pacientes. La señora gobernadora siempre se ha esforzado por brindar apoyo a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y creo que se esfuerza bastante para dar cumplimiento y acompañamiento a la sostenibilidad financiera de nosotros. Hemos recibido un apoyo irrestricto de la gobernadora y su equipo de trabajo para continuar prestando los servicios que hemos venido prestando durante estos 120 años de historia. Para el hospital San José de Buga, que atiende a más de 8.000 personas en consulta externa, 4.000 urgencias y más de 900 cirugías mensuales, el apoyo financiero es un aliciente para continuar con la prestación de una atención integral a los usuarios. Estamos cumpliendo al Valle del Cauca, vamos a dejar, si Dios quiere, en diciembre una red pública hospitalaria funcionando con pago a los trabajadores y además prestando un buen servicio, un servicio con oportunidad y calidad a los pacientes, que es lo más importante.